Desde muy chico fue algo que ya empecé a mamar del fútbol desde muy corta edad, así que después con el transcurso del tiempo uno se fue perfeccionando un poco más y ya apuntó a ser un jugador profesional. Bueno, fue la primera vez que me tocó salir del país, otro idioma, otra liga, conocí costumbres y compañeros muy diversos, así que fue una experiencia muy buena. No, sí, una institución a la que le tengo mucho respeto porque me brindó y me abrió las puertas de esta liga y de este país, así que siempre voy a estar agradecido a ello. La verdad que es un reto más importante hasta lo que va de mi carrera, es un club considero que el más grande del país y bueno, muy ilusionado y entusiasmado con este nuevo desastre. No, tratar de hacer lo mismo que me trajo hasta acá, no desviarme de ese camino que fue lo que me brindó y me abrió las puertas de un club tan grande como América. Sí, una linda responsabilidad, tratar de colaborar al equipo y tratar de hacer mi trabajo, así que veremos quizás las cosas bien. América, más allá de ser el semestre del centenario, siempre está obligado a ganar título y a pelear todo lo que juega, así que bueno, este semestre no va a ser la decepción, así que nos preparamos para merecer ganar título. Sí, no, que estoy muy agradecido de estar en el club, que me han recibido de la mejor manera y bueno, mi compromiso es tratar de demostrar ese cariño que me brindan día a día dentro del campo de juego. No, creo que principalmente el compañerismo, me considero buen compañero y bueno, trabajo o trato de dar el 100% en cada entrenamiento acá. Sí, es un deseo, un sueño, ahora voy a tener la posibilidad de nacionalizarme, así que bueno, uno siempre apunta a estar en lo más alto que se pueda y creo que llegar a una selección sería como el tope de la carrera de juego. Bueno, a corto plazo tratar de sumar más minutos, de entrar de lleno en el grupo con el pie derecho, creo que bueno, que me han recibido de la mejor manera y tengo que respaldar ese apoyo, brindándole bueno rendimiento en el campo. Y bueno, a mediano plazo también tratar de seguir en este club tan lindo que bueno, que como tío considero que es el más importante. Tenemos tres competencias por delante, así que apuntamos a ganar las treo, las más que se pueda y a largo plazo transcender en esta liga que...